Sin reservas Sobrevivió a la tragedia del volcán Acatenango y hoy nos cuenta su terrible experiencia en el coloso más alto de Guatemala En ese momento, o sea, regresé ellos me quedaron esperando cuando yo regreso a la distancia donde está usted ya no estaba ni él Crece el peligro en el centro histórico con una nueva batalla entre grupos de maras que buscan tener su propio territorio Un juego que habla sobre Guatemala El aporte al país de un padre de familia esposo, abuelo y amigo Presentándole entonces al mundo elementos de apreciación que nosotros también nos valoremos Nos adentramos en un viaje al pasado para conocer la historia de una de las casas más antiguas del centro histórico Tenía que ser adecuado con la arquitectura de la casa para que despertara interés y curiosidad en los visitantes Buenas noches, gracias por su compañía Hoy tenemos como siempre una serie de importantes reportajes donde se destaca a la gente creativa valiente, pero de igual forma hay temas que nos deben hacer pensar y a las autoridades actuar Sean todos ustedes bienvenidos La mejor noticia del fin de semana la dio ayer el secretario de Estado de los Estados Unidos, Rex Tillerson Al señalar como parte de la nueva política del presidente Donald Trump que esa administración continuará con el apoyo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG Esto ha provocado que muchos delincuentes de cuello blanco se hayan jalado los pelos porque si pensaron que el nuevo presidente de Estados Unidos iba a quitarle el apoyo a CICIG pues han tenido un palmo de narices Muchos especulaban que con Trump la CICIG tendría que arreglar sus maletas e irse de inmediato del país Es más, se habló muchísimo que un grupo pequeño de empresarios guatemaltecos se había acercado a Washington para hablarle al oído a senadores que consideran cercanos al ahora nuevo presidente estadounidense El propósito, según esas mismas fuentes era pedirles que le jalaran las orejas al embajador Todd Robinson por sus continuas injerencias en la política nacional y además que esa poderosa nación dejara de apoyar a don Iván Velásquez que estaba contándole las costillas a gente muy poderosa en el país Aunque luego esos mismos actores negaron haber ido para hablar del relevo del embajador y de la CICIG quedó en el ambiente Sin embargo, esa sensación que para algunos sectores la presencia de la Comisión sigue siendo al igual que las palabras del embajador una verdadera y real injerencia en la política interna del país Un pecado diplomático que no se debe seguir tolerando se dicen en sus reuniones privadas Se entiende que los políticos y empresarios que han sido señalados de actos de corrupción no estén de acuerdo con que se les investigue menos que se les meta presos Tampoco que se diga que aún hay capturas pendientes lo que los mantiene en vilo a muchísima gente en el país Y claro si nos ponemos de su lado tienen razón si durante décadas era normal lo que hacían para volverse millonarios o bien acrecentar sus fortunas ¿Cuántas veces me pregunta la gente sobre este tema la respuesta es la misma? Sin Cicí pero sobre todo sin el señor Velázquez nada de lo que hemos visto se habría dado Con un ministerio público controlado y manipulado era imposible impensable que se investigara a funcionarios corruptos empezando por el presidente y la vicepresidenta del gobierno anterior diputados y algunos empresarios En lo personal me alegra escuchar al nuevo secretario de Estado en su compromiso de seguir apoyando la lucha contra la corrupción en Guatemala Es un aviso de navegantes que todos deben escuchar La llegada de Trump no cambiará absolutamente en nada la labor de Cicí La gente honrada de este país puede estar tranquila La gente corrupta por supuesto que no Muchos años más a Cicí Es lo mejor para sanear la podredumbre en que los malos políticos sus amigos y otros más nos han colocado Es padre de familia esposo, abuelo y amigo Con los años ha comprendido que la comunicación y el conocimiento son dos factores invaluables en la vida de todo ser humano Por eso su emprendimiento busca llegar hasta los hogares guatemaltecos por medio de un juego y vamos a ver ahorita de qué se trata Edgar Montenegro de 65 años nunca ha dejado por un lado el niño que lleva por dentro Él es un hombre que refleja mucho conocimiento y sobre todo amor a su patria y qué mejor forma de hacerlo inventando un juego de mesa que hable de cultura general sobre nuestras calles nuestra historia y nuestros antepasados Qué bueno entonces mejor llevar esa idea a cada hogar de Guatemala en donde los guatemaltecos nos entretengamos con un juego propio y a la vez que estamos jugando nos va a dar puntos de conocimiento de saber más sobre nuestro país ¿cómo se llama el árbol del que se extrae del que se extrae la madera para fabricar la marimba? Muy bien Muy bien Hace un año este juego fue planteado a un artista para que lo diseñara y con el apoyo de su hijo Marcos logró hacerlo realidad Los símbolos patrios forman parte del diseño de cartón donde pueden jugar toda la familia representados por pequeños carritos El inicio de la carrera sale del Palacio Nacional como símbolo como emblema de identificación porque nosotros tenemos identificaciones en el extranjero en nuestro país tenemos de caso el lago de Atitlán que es uno de los emblemas que universalmente identifica al territorio Al momento de jugar se van identificando esos lugares turísticos que hacen de Guatemala un país único además de ir conociendo la flora y la fauna que nos pertenece Es un esquema que estamos presentando a Guatemala de una forma distinta no tan seco nuestro territorio nuestro mapa ¿verdad? presentándole entonces al mundo elementos de apreciación que nosotros también nos valoremos más jugar en familia es algo que según Edgar se ha perdido con los años con la tecnología acaparando nuestra atención encontrar ese juego en esa unión de juego la diversión el que nos presentamos tal como somos porque va a aparecer dentro de nosotros ciertas cosas que no nos conocemos aún estando en el hogar entonces perdidos en nosotros no nos apreciamos en nuestro hogar y eso es una y eso es una joya invaluable hoy hacemos un viaje al pasado para conocer la historia de una de las casas más antiguas que se encuentra ubicada en el centro histórico de la ciudad donde actualmente se encuentra Café Calabria donde se viven recuerdos de antaño conozca pero sobre todo recuerde junto a nosotros es un lugar donde albergan muchas historias el arte y la cultura de Guatemala se trata de Café Calabria que se encuentra ubicado sobre el paseo de la sexta avenida a un costado del parque San Sebastián de la zona 1 haremos un recorrido por este lugar emblemático el cual nos trasladará a la época colonial En el 1967 en el barrio San Sebastián corazón del centro histórico un barrio bastante emblemático de mucha tradición Mariano Rosela Arellano y Josefina Alonso fundan el colegio San Sebastián con el correr de los años ven la necesidad de fundar una librería anexa al colegio San Sebastián para que atendiera la demanda de los alumnos es así como en el año de 1967 Doña Tere del Vecchio Margarita Rosel y Josefina Alonso y Don Augusto Durán fundan la librería variedades que por más de 48 años surtió a los alumnos del colegio San Sebastián Con el pasar de los años la librería variedades fue decayendo luego de la remodelación del paseo de la sexta esta casa pasa a manos de Axel García quien hace 5 años decidió convertirla en un café y es así como nace el gran café Calabria que está situado en esta casa de Abolengo en esta casa tradicional pero cuando empezamos a pensar en cuál iba a ser el concepto del mismo pensamos de que el mismo tenía que ser adecuado con la arquitectura de la casa para que despertara interés y curiosidad en los visitantes pues y creo que lo conseguimos porque han habido bastantes comentarios de que al ingresar aquí a la casa es como un viaje al pasado en el centro histórico de la ciudad de Guatemala algunas de las casas más antiguas se conservan a pesar de los años con paredes de adobe muebles de madera y con un aroma a literatura que no remonta al año 1880 el nombre de este café hace alusión a la finca Calabria que perteneció a los padres de don Axel García en Genova Costa Cuca Quexaltenango Antiguamente existió en Genova Costa Cuca la finca Calabria que cuando yo era niño íbamos a pasar grandes temporadas a ese lugar y me llamaba a mi la atención que los sacos de kenaf de café decían café Calabria entonces con esta nueva modalidad de negocio pensé vino a mi mente los recuerdos de mi infancia de la finca Calabria donde tantas anécdotas las que podría contar donde transcurrió mi niñez corriendo debajo de los cafetales el principal atractivo de este café es la decoración la cual consiste en distintas antigüedades las cuales vuelven a cobrar vida cuando uno lo visita tenemos la ventana más grande del centro histórico y también tenemos un vía y pico una barra donde está un mueble de de la barbería Alameda esta barbería Alameda queda en la parroquia y en sus espejos varias veces se vio Miguel Ángel Asturias porque era cliente de esa barbería y otras personalidades importantes sin duda este lugar es muy bohemio donde se puede estar en contacto con el pasado mediante estos objetos como las lámparas libros fotografías disfraces copas y licores pues hay muchos libros con temas de historia de Guatemala de tecnología de Guatemala de arqueología de Guatemala siempre con con la idea de lo que es nuestro país pues porque es un país muy grande muy muy hermoso y que tenemos que seguir luchando porque hacerlo cada día más grande este café se ha convertido en un atractivo turístico por su destacada historia por lo que ha sido visitado por importantes personajes de la política y el fútbol que han dejado su recuerdo en este libro que atesora todas las experiencias en el lugar pausa volveremos con un nuevo peligro que acecha el centro histórico con la presencia de un nuevo grupo de una mara que quiere tener su propio territorio de la región y el fútbol